Oye, oye, ¿quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratis? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita, vete a la tienda de Fortnite y pon el código MAKING en la tienda y apóyame y comenta tu idea muchas veces por los comentarios y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal y espero que todo el mundo, pues bueno, tenga un feliz 2024 que acabamos de empezar el año y llevéis el año muy muy bien Así que chicos, hoy os traigo un pedazo de vídeo aquí al canal de cómo conseguir pavos totalmente gratis Sí, el primer vídeo del año, pues bueno, un poco de cómo conseguir pavos totalmente gratis y aparte os traigo una sorpresa a lo largo de este vídeo Y es que chicos, esta sorpresa son 3 códigos, ¿vale? de 13.500 pavos escondidos Sí chicos, 3 códigos, o sea, va a haber 3 códigos en este vídeo Siempre digo que traigo un código, pero chicos, esta vez traigo 3 códigos de 13.500 pavos escondidos a lo largo del vídeo Así que chicos, para toda aquella gente que no tenga pavos, como yo por ejemplo, que actualmente no tengo pavos Pues bueno, hay un bug que actualmente está en Fortnite, es muy fácil de hacer y vais a poder conseguir muchas cantidades de pavos totalmente gratis Así que chicos, yo no quiero enrollarme tanto, vamos a empezar con este bug o truco que os traigo el día de hoy de cómo conseguir estas cantidades de pavos totalmente gratis Y es que chicos, el vídeo de hoy o el bug o el truco consiste, la verdad que es bastante muy sencillo y es muy fácil y la verdad que nos tenemos que irnos al apartado de pavos y en este caso lo podemos hacer con cualquier cantidad de pavos Yo en este caso chicos, lo voy a hacer con 13.500 pavos Este tiene menos probabilidad que si lo haces con 1000 pavos Cada uno tiene cierta probabilidad, pero con la cantidad de pavos es más difícil de que te salga el bug al 100% Así que chicos, os recomiendo que lo hagáis con la cantidad que queráis Yo la verdad lo voy a hacer con 13.500 pavos Y si veis este vídeo es que me ha estado llegando esos 13.500 pavos Y algunos me preguntáis chicos, en algunos vídeos, pero Makin, cuando te veo en Twitch o Makin cuando haces otro vídeo y no tienes pavos Chicos, los pavos, las cosas, los pavos me los gasto en regalárselo a la gente, ¿vale? O sea, me meto a la tienda de objetos y empiezo a regalar skin a todo el mundo Así que chicos, si quieres también tú ser el afortunado en tener una skin Chicos, vete aquí, ¿vale? Y me agregáis y podéis llevaros una skin totalmente gratis Y aparte chicos, si vais a la tienda de objetos y ponéis en apoyo a un creador el código Makin Estaréis ya obteniendo un regalo sí o sí Así que chicos, vámonos con este pedazo de bujo trucos que os tengo el día de hoy Que es bastante sencillito de hacer Así que chicos, el primer paso, como he dicho, es elegir la cantidad Yo en este caso he elegido 13.500 O lo que vamos a tener que hacer es entrar y salir varias veces O sea, entramos y salimos varias veces La verdad que esto es muy sencillo Lo que vamos a tener que hacer paso a paso Así que entramos y salimos varias veces chicos Después de haber entrado y salido varias veces Lo que vamos a tener que hacer es entrar y darle a comprar Pero en el momento que se esté manteniendo Este casi llegando al final Nos tenemos que cortar Así que lo que nos vamos a dejar es pulsado y cortamos Lo hacemos esto un total de 3 veces Así que lo dejamos pulsado, lo soltamos Lo dejamos pulsado y lo soltamos Y vamonos al siguiente paso a hacer Y bueno chicos, el siguiente paso a hacer Sería irnos aquí a la sala O sea, a jugar Y nos vamos al chat Y justamente aquí abajo tenemos que poner el siguiente código ¿Vale? Barra bug, ¿vale? Barra pavos, en este caso Pavos gratis ¿Vale? Ponemos una separación Barra Y esta serie de letras y números que estarán apareciendo Chicos, esto es el código en sí Esto va a ser que bugue la tienda de pavos menos de los pavos Así que ponemos otra barra Y ponemos pavos ¿Vale? Tenemos que poner pavos Y en este caso la cantidad En este caso la mía era 13.500 Y ponemos una V Justo después Así que chicos, una vez puesto esto Lo que vamos a tener que darle es enviar Entonces, una vez enviado este código que hemos puesto Nos vamos a ir a la tienda de objetos Nos vamos a Apoyo a un creador Y tenemos que poner el código siguiente que estaréis viendo en pantalla El código MAGIC ¿Por qué ponemos este código? Este código está totalmente bugueado Así que lo ponemos chicos Le dais a Cancelar una vez puesto Y vamos a irnos a la tienda de pavos directamente No vayáis a volver a jugar ni a taquilla ni nada Sino de tienda de objetos a la tienda de pavos Entonces entramos en la cantidad Lo que vamos a tener que darle es Comprar Y nos vamos a salir rápido Entonces vamos a hacer esto un total de 3 veces Las vamos a comprar y nos salimos rápido Volvemos otra vez a entrar rápido Ahí ya está Y chicos, ahora lo que tenemos que es pulsar muchísimas veces Rápido, rápido, ¿vale? Entrar y salir en la cantidad que ya hemos seleccionado Y cuando veáis que el menú este se está bugueando No para de salir el menú Pues lo que vamos a tener que darle es a las ruedecitas Le vamos a dar a Informar Informar sobre un jugador o un error Y chicos, dentro de este apartado vamos a irnos a informar de un error Y sí, ¿por qué entramos en este apartado? Porque justamente en tienda, taquilla y sala Hay otro apartado que dice que no aparecen los objetos o pavos que he comprado Entonces lo que le estamos diciendo es que hemos comprado esto Pero en verdad no lo hemos comprado Y no nos lo dan, no aparecen ni nada Entonces vamos a volver a sacar captura Y no vamos a cliquear en nada Entonces que salga en la tienda de pavos tal cual, así, normal Y luego pues chicos, le vais a dar a continuar, a aceptar Y vamos a enviar este informe que estará llegando a Fortnite Para que nos lleguen los pavos a nuestra cuenta Y chicos, después de esto Lo que vamos a tener que darle es acelerar y volver a los 13.500 pavos Y cliquear unas 5 o 6 veces, ¿vale? Si cliqueáis, no pasa nada Entonces ahora y luego nos vamos a tener que irnos a jugar Y en jugar chicos, nos vamos a chat Como ya habíamos enviado este mensaje, ¿vale? Lo que vamos a darle es volver a enviarlo Y chicos, esperamos a que aparezca Y un momento que aparece, lo vamos a borrar ¿Y si para qué lo borlamos? Chicos, lo borlamos para que no sospeche nada Fortnite de lo que estamos haciendo Así que chicos, una vez hecho esto, estaría el bug completado Y solo quiero deciros a todos Que lo hagáis lo más rápido posible Antes de que Fortnite lo panchea Porque Fortnite lo va a panchear al instante Cuantito que sepa que hay un bug Fortnite lo va a panchear Así que chicos, os recomiendo que lo hagáis rápidamente Y chicos, espero que ahora solamente queda esperar, ¿vale? A que lleguen los pavos a vuestra cuenta Así que chicos, espero que os guste este pedazo de vídeo Dejar un buen like, suscribiros, activar la campanita Para más vídeos como este Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo Así que, chao chao